Una enfermedad le cambió la vida a Alberto Romero, quien contrajo el síndrome de Guillain Barré, una afección rara en la que el sistema inmunológico ataca los nervios y que lo tiene en silla de ruedas. Alberto cayó en depresión al tener esta gran pérdida, hoy en día vive en su carro aunque llegó a estar en situación de calle, porque en muchas ocasiones intentó rentar un hogar en Tijuana, pero no le otorgaban la confianza a los renteros por su condición e incluso fue víctima de estafas. Actualmente, requiere de la bondad de la ciudadanía ya que quiere seguir vendiendo mazapanes para salir adelante en el sobre ruedas pero su carro se descompuso. Asimismo, se dedica a revisar boletos en un cine pero no le alcanza por los elevados costos de su tratamiento. Uno de los mayores sueños de Alberto es volver a saber de sus hijos por lo que les pidió que lo visitaran. Mi sueño es, no importa cómo me vean o cómo yo termine, si ya no me curo, no importa. Pero realmente lo sigo diciendo, es no la primera vez que lo digo. Lo único que quisiera yo algún día es volver a ver a mis hijos. De verdad que si Dios me manda a llamar a juicio, es volver a ver a mis hijos. Es lo único que deseo ver a mi hijo Eiza, a mi hijo Alex y a mi hija Mijair que está próximo a cumplir 18. Porque en verdad me siento bien solo y extraño a mis hijos. De verdad, o sea, ¿quién quiere estar en silla de herveras y que la gente se haga a un lado como un cerro a la izquierda? La gente no sabe, los que no están en silla, que no les ha pasado, ¿cómo pueden saber cómo se la pasó con discapacidad? Si está en tus manos ayudar a esta causa, puedes hacerlo con una donación de calzado número 11, pantalón kaki talla 46048 o camiseta talla 3 Excel. Asimismo, puedes contactar a Alberto al número 664-803-7619 o hacer una contribución económica a la cuenta Santander 5579-104-2024-0994.